Nuevo ejemplar de Yaguareté. Se trata del Pantera Honka, presentado durante la firma de acta complementaria para el monitoreo de presencia de Yaguareté en áreas protegidas de la provincia de Misiones, entre el Gobierno de Misiones y la Fundación Red Yaguareté. Congreso Mundial. A través del Programa de Innovación Educativa Plataforma Wakurari, se desarrollará en Puerto Iguazú el primer congreso internacional de Flypeed Learning. ¡Dale una vuelta a tu clase! Taller teórico práctico sobre abonos y mejoradores. Se realizará en el marco del Programa de Agroecología Urbana el miércoles 9 de mayo a las 18 en el Zoom de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, Colón entre Tucumán y Salta. Productores feriantes esperan lluvias. La falta de lluvia afecta notablemente a los productores que se dedican a comercializar en las ferias francas. Así lo afirmó el presidente de las Ferias Francas de Posadas, José Villasanti, en LT17, Radio Provincia. Ventanilla única en posadas. ANSES pondría en marcha la metodología desde junio. La misma servirá para agilizar la realización de trámites de la población en general. Primer Diccionario Español Mbyahuaraní. Luego de una investigación realizada por los profesores José Javier Rodas y Curay Putí Carlos Benítez, está por publicarse el ejemplar de la Editorial Universitaria de Misiones. Soluciones a problemas de agua y cloaca. Titulares de LEPRAC y SAMSA expusieron sobre el estado de la red de agua potable y obras de ampliación en posadas por pedido de informe del concejal Velázquez. Día del celíaco. El 5 de mayo la filial Misiones se reunirá con amigos desde las 10 en la Plaza 9 de julio, cumpliendo 30 años de trabajo. Nuevos horarios de recolección de residuos. Desde mañana se pondrá en marcha en posadas un nuevo sistema de recolección de residuos que será por delegaciones y para cada barrio. Nueva edición de la Expo Región de las Flores. Monte Carlos se prepara para la décima edición de su tradicional exposición del 4 al 6 de mayo en la Plazoleta de La Paloma, donde conjugarán los nueve municipios que conforman la región.